Lo habéis visto al acabar, ¿no? Cuando dos personas se abrazan y lloran, es por algo, ¿no? Desde luego me emociono, pero creo que tengo un amigo, creo que hemos peleado, y cuando me lo dijo, es cierto que hace 10 días ya me dijo que quería parar, que no, que sí, pero luego a los 3 días me decía, oye, que hay fichar el año que viene alguna, y yo volviéndome loco, buscando a ver cómo lo hacía, buscando nombres, luego que sí, luego que no, pero bueno, yo creo que el desganante fue el partido de Francia, ¿no? Que eso, y poco puedo decir que, evidentemente, ante un tema de la amistad, yo creo, cuando me lo planteó, incluso me atreví a dar algún consejo, o sea que no sé si le valdió de algo, pero eso solo se hace con los amigos, ¿no? Solo te puedo decir que gracias por todo, que sin ninguna duda ha sido el entrenador más profesional que ha pasado por este club, y que aquí, esta será tu casa siempre. No sé, me había preparado un poco, pero es que de verdad es complicado, porque... hablaré con el corazón y ya está. Primero lo que quiero decir, para mí es muy importante, que quede muy claro, esta es la temporada en la que mejor entrenador he sido de mi carrera, en 25 años. La mejor temporada de mi vida, la que mejor trabajo he hecho. Dejo un equipo lanzado, sé que el equipo ahora está muy bien, jugamos en Merckxin muy bien, jugamos en Zaragoza un partido muy jodido, muy bien, jugamos 32 minutos en el Andes muy bien, 8 minutos tiramos por la borda, por un tema emocional, por lo que me voy. Los 8 minutos del Andes es la consecuencia de por lo que me voy, porque ya lo tenía pensado. Y hoy hemos hecho un trabajo muy bueno, y ya habéis visto qué tipo de partido hay, y bueno, el Presi siempre me dice que no hable de lo que tengo que hablar, pero creo que es, ya se están pasando de castaño oscuro, con el Avenida. Somos el blanco de las hostias, y espero, espero que la gente esté unida, porque parece que somos el enemigo, y que nadie desea que este equipo, o este club vaya hacia adelante, que molesta que vuelva a ganar. Bien, yo lo que quiero decir es que creo que el equipo está en disposición. Me voy ahora, y quiero explicaros por qué ahora, y por qué. Ahora, porque creo que el equipo, ahora sí está en el punto de disputar todo. Si no lo hubiese visto, no me hubiese ido, me hubiese quedado a luchar, porque yo soy un luchador. Pero creo que ahora, lo único que necesitan es, dos puntos, que se vaya el entrenador, que todo la carga emocional, depresión, de mal rollo, de drama cuando se pierde, de situación emocional, que no ayuda a que sea sano su reacción deportiva, que no solo esté en central central, es por el entrenador, y yo seguramente he cometido muchos horrores, y eso no lo quiero para gente a la que quiero. Ni la quiero para mi amigo Jorge Recio, ni para su familia, a la que he ido conociendo, ni la quiero para mis jugadoras a las que amo, ni la quiero para mi staff. Quiero limpiar. Y sé que yéndome va a pasar. Van a tener todo el apoyo, y ya no va a estar esa figura mía, que está siendo, bueno, pues parece como el enemigo de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues, seguramente muchos de los que soy enemigo ahora, me pedían autógrafos hace tres meses, pero sabemos que el deporte no tiene memoria, y sabemos lo que hay, ¿no? Y que molestamos, ¿no? Y que molesta que Roberto Uñeda haya ganado dos ligas, la copa, la supercopa, la medalla de plata Euroliga, luego la de bronce, y dice, como lo haga este año ya, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enterramos a este hombre? Bueno, pues todo eso creo que ha creado una carga ahí, y tal y como soy yo, evidentemente, que yo tengo mi carácter, soy un tío jodido, y defiendo a mi familia. Y entonces, pues bueno, la gente no está acostumbrada a que le respondan. Y como yo no voy a cambiar, porque yo en la vida puedo perder dinero, porque invierto y lo pierdo, o puedo perder un amigo, porque hemos discutido, o puedo perder una amistad, o puedo perder, pero lo que no voy a perder es mi carácter y quién soy, ¿eh? Lo que yo soy va conmigo, y no me va a cambiar nadie. Y estoy muy orgulloso de llamarme Roberto Íñiguez, de mi familia, y de quién soy, de mis amigos. Y tengo pocos amigos, pero cojonudos. Y cuando soy amigo de alguien, soy amigo a muerte. Y eso no lo voy a cambiar. Y como no lo voy a cambiar, creo que perjudico al equipo. Y aquí hay dos cositas que van a mejorar el equipo, que es que el coach ahora dé un paso a un ladito y recuperar. Definitivamente a Silvia y a Julia, bueno, pues que están tocadas, están haciendo un esfuerzo y se les nota, ¿no? Por eso he tomado esta decisión pensando en el bien de los demás. Y es una decisión pensando en el bien para mi amigo Jorge, que no quiero presión sobre él. Él no me tiene que aguantar aquí, porque yo sé que todo lo que pase él no me iba a echar. Y aquí se han dicho tantas gilipolleces de gente que no me conoce, de gente que no ha cruzado una palabra conmigo, que si yo me he quedado aquí por dinero, que quiero que me echen para cobrar el contrato, que maltrato a mis jugadoras, que me ha tratado al fisio, pero ¿quién cojones me conoce a mí para decir eso? Mis jugadoras me quieren con locura. Nos hemos dado un abrazo y han sido momentos cojonudos ahí dentro. Mi staff me quiere con locura y él lo sabe. Y mi presidente es mi amigo. Y si les pica, que se jodan. Bien jodidos todos. Ese soy yo. Pero eso sí, si yo veo que perjudico o lastimo a mi equipo y a mis jugadoras, sé lo que tengo que hacer y sé cuándo. Y lo hago ahora porque sé que en cuanto Yulia y Silvia se vayan recuperando, les veo entrenar. Les he visto en Mersin, les he visto en Zaragoza, les he visto 32 minutos en Landes, les he visto hoy. Este equipo va a ganar la Copa, la Liga y va a jugar la Final Four. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Porque ahora tenemos un equipo sano en el que nadie manipula, nadie dice mentiras, nadie usa verdades a medias y está saneado y lleva el traje del presidente. No lleva un traje de rayas de los años 80-90. Ahora lleva el traje del que manda y el que manda está involucrado. Y hay futuro, claro que hay futuro. Como no había, era antes. Antes sí que no había. Y el que no vea eso es que no lo ha querido ver. Y eso a mí desde mayo me ha costado una gran lucha y Jorge sabe. Yo he estado al borde de la enfermedad, al borde de la debilidad y tirando para adelante cada día. Y ahora que estoy bien, diréis, joder, ¿y ahora te vas? Que el equipo está bien y tal. Sí, ahora. Porque ahora el equipo necesita mi salida. Porque el día que perdamos un partido otra vez va a pasar. Y no quiero, quiero que haya apoyo, no desgagación, no dos partes, no polémica. Quiero que todo el mundo se centre en el baloncesto, en el equipo, en las jugadoras, en el esfuerzo, en el presi y en hacer. Y yo el primero que les voy a ayudar a lo que necesiten. Y él lo sabe que me puede llamar para todo. Y me voy ahora porque sé que es el momento. Y hoy me quería ir ganando. Y ha sido tres días, cuatro jodidos, sabiendo que me voy, entrenando, actuando. Las jugadoras no son tontas, se van dando cuenta de detalles. No, Germán, se van dando cuenta. Pero, pero lo hemos hecho. Y hemos ganado de 20 con un arbitraje jodido y con un partido duro con un equipo que compite. Y, y creo que el equipo está para arriba. Y por eso me voy. Y ahora lo que tienen que apoyar es a ese nuevo entrenador. Bien, un tío cojonudo. Bien, un tío cojonudo. Lo va a hacer muy bien. Y, para mí, muy bien elegido el perfil. Y le he dicho al presi, enhorabuena, macho. Lo has elegido. Me encanta. Y apoyo. Sé que ahora todo el mundo se va a volcar en apoyar, qué tal, y ojalá vaya muy bien. Y insisto, no me voy para que el equipo se estrelle y decir, ay, sin Roberto, qué tal. No, me voy para que ganen. Para que ganen.